Saludos gente y bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial. Video interesante y con premios muy buenos dentro del juego. 5 misiones secretas en el Division 2, dónde están y cómo activarlas. Si quieres saber de qué va todo esto, pues quédate con nosotros. Quizás a esta altura ya incluso hayas hecho alguna de estas misiones sin saber por qué están allí. Son misiones secundarias secretas y te las puedes encontrar de casualidad o ir directamente a ellas si sabes exactamente dónde están. Pues nada, la versión Phoenix del juego trae consigo un mapa de la ciudad llamado Bienvenido a Washington. Es como un póster en físico que venía dentro de la caja del juego. Este mapa trae cosas muy interesantes, marcadas como la ubicación de las áreas contaminadas en el juego y lo que importa en este video es la ubicación de 5 misiones secundarias secretas. Si ven en la figura hay unas pequeñas casas rojas, pues allí es donde quieres ir para activarlas. A continuación les muestro rápidamente dónde está cada una de ellas para que puedan ir hasta allí y así obtengan los siguientes premios. El uniforme de la Primera Guerra Mundial, el silenciador para armas 9mm con 20% de probabilidad de crítico, el cargador calibrado para ametralladoras ligeras, la mira C-79 de 3.4 de vista y el cargador del 45 ACP de acción por fuerza. Les dejo con el video. Todo por ahora. Gracias por verlo. Suscríbanse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. Cultura Gaming cars como nos vere Motor igual Estado. Cultura Gaming es algo más59. Cultura Angel aquí. Songez y ya stars en el videonya queuzz publiclyes juegan smat에는 shockedas ez lo que lo harán las todas ellas. Intensihen cuando papieras zeros de actuaciones. Actía que Fire e Charstarter alegt desde aquí. Acta antissecfen. Suscríbanse a FINality fresinquir galaxia con sal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.